Vamos, 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 vamos. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va querido? Hola Nelson. ¿Cómo estás Diego querido? Bueno, se picoya, ¿no? Se picoya. ¿Ustedes qué sienten? ¿Cuál es el pálpito? ¿Cuál es la sensación térmica? No, pero decí no vos Nelson, si viniste acá, danos un poco de cátedra, dale. Bueno, pero es que respeto tanto el punto de vista de ustedes que son tan excelentes compañeros y bueno, ni hablar, todo lo que han dicho hasta ahora coincido total y absolutamente, pero para mí esta marcha es un antes y un después, para el gobierno de Javier Gerardo Milley. Esto debería tomar nota, señor presidente, señora presidenta en funciones, Karina Milley. Les habla a los dos en paralelo, a ver. Señor presidente desde el más allá, Conan, deberían tomar nota. Deberían prestar más atención en la Casa Rosada a la calle, en lugar de estar ocultando el número de perros del presidente y de estar pendiente de los likes de las redes sociales. Y las liebres, ¿no? Señor Javier Milley. Ahora se metieron las liebres, no sabemos qué pasa con las liebres. Por eso, por eso. Hay una fauna, querido. Vamos, vamos, vamos. Por eso se lo digo mirando a cámara, señor presidente. El tiempo de la campaña terminó. Madure. Ingrese de una vez en la vida adulta y responsable. Vamos que el ubri se está golpeando a su puerta. Ojito con la calle. Y ojito, Marcelo, cuando unís a tus enemigos detrás de una bandera noble como es la educación. Hoy les dio el argumento perfecto y de esa bandera estaban colgadísimos todos, ¿eh, Marcio? Lo cual no quita, no quita, por supuesto, que haya gente cuestionable en la marcha, como el señor Jacobiti, como Luto, como, bueno, Toto Massa, que volvió de Catar, ¿eh? Ah, amigo, me enteré que volvió de Catar, ¿eh? Lo estaba viendo ahí. Estaba Kicillof también. Sí, sí. A veces los personajes opacos tienen razón en un planteo. No todo es blanco o negro, señor Millay, también está lo opaco. ¿Cómo es la frase? No todo es blanco o negro, también está lo opaco. Ahí está. Está bueno, un buen latiguillo en eso. Esto se lo digo como médico, ¿eh? Sí. Sí, como médico se lo digo. Es un buen latiguillo ese ahora, ¿eh? Sí, pero aprovechalo. También está lo opaco. Aprovechalo, no te lo cobro. Claro, ¿te lo puedo robar? Pero total y absolutamente. ¿Viste? Y los periodistas van robando de acá, de acá, de acá y arma una editorial, ¿viste? Se van inspirando afanosamente, no digamos robar. El truco es fácil. Es en una charla tener la oreja bien parada, no subrayar cuando el otro dice una frase interesante para no levantar la pared que estás por robarla. Hacerla y después, dos días después, para que se diluya la conversación, hacer tuya la frase. La tomaco propia. Y le suma más. Afanán, ahí lo llama afanán. Así te roban en el periodismo. Así es, le sumo más. Está muy divertido. Bueno, hay que saber separar la paja del trigo. Sí. Como decía abuelita, que si bien no había ido a la universidad, pero tenía una sabiduría... Querido. ...enorme. Y su nieto, sí fue, se recibió de neurólogo, estudió piano, cinco idiomas y terminó acá hablando boludeces con ustedes dos. Y los hospitales universitarios, Nelson, ojo también, ¿eh? Ya me calma, ya me calma. En leodontología, en clínicas y varios más, ¿eh? Igual ahora me pongo serio y fuera de toda chanza, le quiero decir, señor presidente, que deje de rodearse fanáticos absolutistas. Y gire el dinero que corresponde. Y respete la autarquía de la UBA. Usted no es un monarca. Tomás, te lo dije. Esa es otra frase, ¿no? Muy bien. Tomás. Ahí está. Ahí está. Usted no es un monarca. Esto es una república. Ya está. Está muy bien. Bien. Muy bien, Nelson. Acá anoté ya varias frases para... Sí, sí. Qué lindo que es sobreactuar compromiso, querido. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo mismo dice ahora en Telenoche o vale repetir la... No se cabe, porque el público de aire son otras Mabeles. Muy bien. Muy bien, Nelson. Gracias, Nelson. Bueno, que tengan una bella noche. Bella noche. Dale, dale. ¡Gracias, Álvaro! ¡Gracias!